Cultura El 15 de julio se llevará a cabo el concierto de graduación del nivel técnico de la Escuela de Música del Estado de Tlaxcala, comenta la directora Evelyn Groschman-Dizábal. Tenemos el día 15, el próximo martes 15 de julio, en el Teatro Chicotenca a las 5 de la tarde, nuestro concierto de clausura y pues la entrega de documentación para nuestra decimocuarta generación. La decimocuarta generación. 19 músicos en el escenario que interpretarán piezas de diversos géneros. Vamos a hacer un concierto más con grupos grandes, que es donde están muchos de ellos, entonces vamos a escuchar al coro, estaremos escuchando a la orquesta de cámara, a la banda, a la orquesta de guitarras y por ahí algunos cuantos solistas, pero básicamente es un concierto que realizan los alumnos del sexto semestre, que son los que se gradúan. 174 alumnos han egresado en sus 18 años de vida en la formación de músicos en el nivel técnico. Vamos a 170 y tantos alumnos egresados y quiero decirles que además con el gusto de que prácticamente el 90% de todos ellos se siguen dedicando a la música. Unos estudiaron un poco más, se convirtieron en licenciados, tenemos un alumno, exalumno, que ya es maestro de composición. La escuela surgió en 1996 con la intención de apoyar a los músicos empíricos y en 1998 obtuvo su registro y clave de la Secretaría de Educación Pública, pues la población tlaxcalteca exigió que ofreciera una educación formal, planes y programas de estudios avalados por las autoridades educativas. Su primer director y principal promotor fue el pianista Roberto Pérez Ortiz, quien es maestro decano de la escuela, seguido de la maestra Evelyn Grosch Menizábal y José Luis Cocolezzi. Actualmente por segundo periodo dirige la EMED Evelyn Grosch, quien afirma que del total de egresados, el 80% está frente a grupo, dando clases o bien forma parte de alguna agrupación musical. Para Sistema de Noticias, Edith López. ¡Gracias! ¡Gracias!